más reacciones musicales porque usted me lo deja saber en los comentarios mientras me lo sigan dejando saber yo con el tiempo si es que lo tengo con todo el tiempo del mundo con mucho gusto lo voy a reaccionar santiago casillas es el fundador de esta banda little jesus ellos son de méxico hace tiempo 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 creo que hice dos reacciones a ellos hace ya mucho tiempo atrás y apenas lo recuerdo su música su género musical es indie rock rock tripping rock rock así es que amigos vámonos entonces a disfrutar la música de little jesus a ver que nos traen en esta ocasión con esto que se llama la magia con mucho gusto te complacemos y ese trabajo te va a matar No sé cómo lo puedes aguantar Abre los ojos para verlo Es que estás lejos pero sigues igual Corriendo a toda velocidad Se te va el tren y no va a regresar Eso te pasa cuando cambias Eso te pasa por hablar de más Y que nos da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Y ya sé que no vas a regresar Pero nadie se tiene que enterar De lo que pasa cuando faltas Y todo lo que falta por pasar Este es un video donde uno dice Van a terminar juntos, van a terminar juntos Y casi que le apuesto a usted lo que sea A que no terminan juntos en el video Ellos dos Pero yo creo que espero me equivoque Pero por lo general cuando uno está apoyando Que bonita esta pareja que se está formando Nunca pasa nada Cuando faltas Y todo lo que falta por pasar Corriendo a toda velocidad Sin miedo pero con ansiedad Los días se pasan muy lento Las noches son nuestra especial Y nadie que más da lo que será Cuánto tiempo crees que durará Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Yo las canciones y tú la magia Qué bonito sonó eso Vamos a ver qué cuenta la gente de esto La música me está gustando mucho Este ritmo pues no es súper chill chill Pero está suavecito Pero también ligerito Oiga qué tonteras las que digo Dice la gente cuando empieza a escucharme A ver vamos a ver lo que no son tonteras Lo que dice otra gente Wild Riff dice Les quedó chidoris Diego conocí esta canción En un vuelo de México a Nueva York El avión tenía el álbum de Little Jesus Y yo me lo robé No Dice que el avión tenía el álbum de Little Jesus En su repertorio Amitai del ángel El video me recuerda a un capítulo de Scooby-Doo Cuando Shaggy se enamora de una hippie Y Scooby-Doo es su mascota Y al final resulta que son aliens Ya sé por dónde voy Mire que hay un fan de Pink Floyd Marco Navarez Dedicada al que me vende mota ¿Qué será eso? FAS 7 Yo saliendo del área 51 Con mi verdadero amor Este video explica perfectamente Cómo vemos a las mujeres Ellas son de otro planeta Nos cuenta Waldo Waldo ¿Dónde estarás Waldo? ¿Qué será eso? De lo que pasa cuando faltas Eso te pasa por hablar de más ¿Qué más da lo que será? ¿Cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia No, no puede ser ¿Qué vas a hacer? A ver ahí a los fans de la agrupación Nero Jesus A ver denme más canciones para reaccionar Aquí no se pierde ni un minuto Estamos retrocediendo este video para que no digan Ay, lo cortaste ¿Qué vas a hacer? Te quiero volver a conocer Si no tenemos nada siempre podemos aparecer ¡Uy! Yo las canciones y tú la magia 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 Parece que queda aquí más de la película No sé, vamos a ver No perdamos nada Nero Jesus La magia basada en hechos reales Wow Un video dirigido y producido por fuerzas básicas A ver qué pasa aquí en este final Estoy esperando Ok, de repente se fueron para otro planeta Pero qué bonito estuvo esto de Little Jesus La magia Por favor A recomendarme más canciones de ellos Estaba bien chévere eso ¡Bien padre! Aquí estoy aprendiendo idiomas Palabritas de todo el mundo Desde acá Desde donde estoy tirado Abandonado Amigos, gracias Si les gustó este video Por favor denle un like Haga comentarios Diga cualquier cosa Ayude que la música de Little Jesus No se pierda Y más gente la siga conociendo Con sus likes y comentarios Por ahora, gracias Y así a portarse muy bien